Ares como la física, la matemática, biología, ingenierías y hasta la odontología podrán hacer uso de equipos científicos más nuevos y más precisos para sus investigaciones. El Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales, el SISIMA, recientemente adquirió estos recursos. El SISIMA adquirió dos espectrofotómetros de alta gama. Son equipos para hacer óptica fina. Se puede utilizar para el campo de la química, de la física, fisicoquímica, biología. Son equipos extremadamente para hacer mediciones finas. Arturo y Marcela son investigadores del SISIMA y nos cuentan de qué manera estos equipos han venido a contribuir con sus estudios. Yo tengo a cargo un proyecto que estudia propiedades ópticas de escarabajos con apariencia metálica. Entonces, estos equipos están siendo y seguirán siendo de mucha utilidad en esa investigación. Yo llevo una línea de proyectos de investigación basados en semiconductores porosos nanostructurados, en donde a través de 16 años de investigación he trabajado en distintas líneas. Una de las líneas de investigación que quería explotar y no era posible hasta el momento era entender un poco más lo que está ocurriendo en la química superficial del semiconductor. Precisamente estos equipos que vinieron a reforzar el instrumental de investigación me han permitido poder seguir adelante en esta investigación y hacer nuevas prospecciones de las muestras. Para operar estos equipos es necesario contar con ciertas licencias y además recibir inducción. Si a usted le gustaría ampliar la información, puede comunicarse al 2511 4705. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!